Por las rutas del pisco con Johnny Schuller, llega gracias al auspicio de Pisco Vago de los Frailes. Wong, colaboramos todos para salvar el planeta. Pisco Portón. Tabernero. Gran Pisco Finca Rotondo. Pisco Vargas, calidad de ayer, hoy y siempre. Pisco Vargas, calidad de ayer. Estamos a la altura de la cuadra 3 y 4 de la avenida Canadá. Y esta puerta, que no dice absolutamente nada, que no tiene letrero, no tiene signos, no tiene pintura, no tiene nada, esconde uno de los secretos gastronómicos más importantes del Perú. Acá, hay un amigo mío, filósofo de la vida, gran contador de chistes, íntimo amigo, y además, un cocinero de polendas, soberbio, Javier Wong. Nos va a preparar lo que yo y muchos consideramos el mejor ceviche del Perú. Y nos está esperando adentro. Vamos a verlo. ¡Che, Wong! Señores, señoras, amigos, este es mi amigo Javier Wong. Javiercito, qué lindo estar en tu casa, hermano. Un enorme privilegio. Hemos traído a todos nuestros amigos para que vean ese famoso cevichazo que tú te preparas. ¿Y el pisco sabor? Lo compartimos, vamos. Tú me haces ceviche, yo te hago el pisco sabor. Para que haga contrapeso en la Roma. Claro. Ya, perfecto. Vamos a tu cocina. Y en realidad, tiene su tabla de cortar y su hornilla, y con eso Javier atiende a 40 personas solo. Solo. Javier, ¿cuál es el secreto para un gran ceviche? Ninguno, ser sencillo, nada más, Jenny. Y el secreto realmente es que los ingredientes frescos. Fresco. Si no es fresco, no se puede hacer nada. Muéstranos, muéstranos. Y muchas personas me dicen, ¿por qué no le pongo papa, jabote? Porque yo creo que una de las cosas, de las obligaciones de los cocineros, Jenny, es no solamente quitarle, comer bien o comer sal, sino enseñarle también a comer sal, hábitos de comida, ¿no? No necesitamos... ¿Has visto? Ya perdió varios dedos, ¿ah? No has mirado la cebolla mientras la has picado. Dominio de cuchillo. Buen, buena chaveta. Acá lo que has usado, y voy a explicarlo. Es cebolla sin lavar. ¿Cierto? Sin lavar. Fresquecita. Se le ha quitado toda la cutícula. Sin quitarle nada de supervanidad. Eso es, está más puro que nada. Acá ha picado. Agilimo. Agilimo. Un poquito más de cebolla. Y como hemos visto, no la lavas. Más puro que esto ya no puede haber. Ya está, pero limpiecito. No puede haber mostrado. Claro, porque ya le quitaste la cáscara. Yo creo que si le echo agua, lo contamino. Claro, de hecho. Miren ustedes con atención, bueno, lo que va a sacar de abajo. Miren, miren eso. Eso es un lenguado. ¿Por qué no lo levantas un poquito, Javiercito? Miren el tamaño de ese bicho. Lenguadazo. Ahora, ¿qué tiene de especial tu lenguado? Esto lo han traído en la madrugada. ¿No? Y ahora lo van a ver. Si huele a pejado. Ah, fresquecito. Absolutamente nada. Mar. Puro mar. Riquísimo. Entonces decían, nos fuimos con Javier o nos invitaron a Madrid Fusión. Javier, cuando saque estos bichos, los españoles, los chefs españoles, se quedaron sorprendidísimos. Nunca habían visto un pescado de ese tamaño, ¿no? Un lenguado de ese tamaño, ¿no? Qué bestia. Y ahora lo único que hemos hecho, como han visto, lo ha sacado de su cámara que lo tiene guardado. Javier, no lo has lavado. No. ¿Cierto? ¿Por qué no lo has lavado? Porque si viene con su piel natural. Correcto. Entonces, el agua tiene cloro. Y el cloro va a contaminar la belleza, la claridad. Y el sabor lo va a... Lo cocina un poquito y encima le cambia el sabor. ¿Cierto? Sí. Entonces, pero pescado, por adentro está limpio, la suciedad está por afuera. Viene, viene... Le sacas la piel como se la sacas a la cebolla. Se la sacas al lenguado y no lo lavas. Y sus secretos. Sal, buena cantidad. ¿Tu pimientita? Pimienta con molle. Pimienta con molle. Ajá. Ah, esa no la conocía. Más molle que pimienta. Anda, pimienta con molle. Ajá. Que es al revés. Y tú, limón recién exprimido. Mira esa maravilla. Mira esa maravilla. ¿Usted es una fuentecita? Una fuente. Bueno, y esto, y por esto, es famoso. Javier. Claro, entre muchos otros platos, pero este es verdaderamente... Ya está listo. Oye, Johnny. Te ha demorado 30 segundos, menos. Tan impresionantemente sencillo como eso. No como tú lo dijiste al comienzo, ¿no? Sí. Lo más sencillo, lo más simple. Lo más simple. Es lo más rico. Y está listo. 15 segundos. Déjame probarlo antes que te lo lleves a la mesa. Por favor. Porque esto de acá no tiene perdón de... Extraordinario, Javichu. Extraordinario. Voy a preparar tu piscozahua, Tavi, pues. ¿Saben por qué? Porque no solamente son extraordinarios. He tenido excelentes experiencias con tu piscozahua, con personajes, en viajes... ¿Cómo les gustan? En España. En España. Dios mío, qué manera de tomar piscozahua. ¿Cómo les gustan los piscozahua? Yo pensé que eran alcohólicos, ¿sabes? Pero no lo eran. Te voy a preparar un piscozahua. Vamos a prepararlo. Mientras llevo esto, yo a la mesa. Vamos a prepararlo. Javier, así como tú dices, la sencillez, la simpleza en la comida es tan importante, también en el piscozahua. Aquí tenemos un extraordinario pisco de quebranta. Yo voy a acholarlo con este extraordinario mosto verde de torontel. Tres de pisco, una de limón y tres cuartos o una de jarabe goma. Clara de huevo. Bien sencillo. Y esto es ese famoso piscozahua que tanto español, que tanto cocinero español, ha disfrutado. Tanta gente. Salud y yo. Por tus éxitos, hermano. Por los tuyos. Y gracias por invitarnos a tu casa. Un placer. Por ustedes. ¿Qué le parece? Maravilloso. Buenazo, ¿no? Queda rico. Buenazo. Buenazo, bueno. Queda rico. Verdaderamente buenazo. Bueno, y tan fácil como tu ceviche. Más rico tu ceviche, evidentemente. Más rico es tu piscozahua. No, pues más rico es tu ceviche, hermano. No, 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 tu piscozahua era mejor. Tu ceviche es más rico. Los míos, no sea perco, tu piscozahua. Vamos a probarlo. Fuera de serie. Johnny, ¿te das cuenta de una cosa? Fuera de serie. Con tu piscozahua queda bien. Hace un buen mariaje. ¿Te das cuenta? Hace un buen mariaje, ¿no? No sé, ¿recuerdas cuando antes de viajar a España el periodista nos pregunta, pero algo como si van a cumplir? Pero ¿cómo no vamos a cumplir? No somos futbolistas. Tenemos que cumplir. Tenemos la sublima obligación moral de cumplir. ¿Cómo no vamos a cumplir? Tú lo sabes. No soy el hábito de coliflores. Yo creo que marcamos un hito. Porque no te olvides que ganamos cerca de dos horas sin mira de televisión española, que es bien difícil, ¿no? Mira, te acuerdas que cada vez que levantabas uno de esos pescados, hermano, la gente aplaudía, ¿verdad? Sí. Y además nos habíamos llevado desde acá. No, no. No vamos a contar todas las peripecias que tuvimos que hacer para llevar lenguados peruanos. Tablazos así. Por si acaso, por si acaso, las peripecias eran para que lleguen vivos, ¿ah? No, 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 no. Este. Bueno, muchos españoles me dijeron, ¿ese bicho cómo se llama? Lenguado. Me dijeron, no puede ser. Cámbienle de nombre. Y yo le dije, pues cámbienle de nombre ustedes, porque la conquista ya terminó, ¿no? Oye, ya ha dicho Javier, pero tú acá preparas de todo menos postres, ¿cierto? Postres, postres no. Solamente una vez, Jenny. Una vez que he visto una italiana para una revista muy importante, la revista internacional. Y entonces me dice, ¿vieron? Llegó tarde encima. No, señor. A mí me han dicho, acá está. Tiene que ser entrada, el segundo y postre. Y usted me dice que no hace postres. No, si no, no. Filmo, no hago, no grabo, no tomo la fotografía. No era filmar, fotografía. Un tanque a pedales, hermano. Odiosísima, por Dios. Te voy a preparar un postre de lenguado, ¿le? No, no, no se burles de mí tampoco, me dijo el italiano. No, no me burlo. Lo voy a hacer acá delante de usted. Pogí un filete de lenguado, lo partí como sashimi, lo separé con piñas cada corte, uvas, uvas, y después le eché un poco de almíbar de la piña, ¿no? Y canela. ¿Y lo cocinaste bien? Sí, a vapor, a vapor, sí. A vapor. Y un poco de aceite de uva. Lo probó, me quedó mirando, se lo comió y se fue. Y nunca más la vi hasta estos días, hasta estos primeros momentos. Nunca más la vi. Y que no vuelva. Lo que significa, Yudi, que hacer que te salgan las cosas bien también es espantar al demonio. Salud, Yudi. Salud, Yudi. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!